Esco de tu roma tentadora, roma buca, que me diste de mi amada, de ilusión y ilusión, llorando, llorando mi amada, en el fondo de mi pobre corazón, que me vayas, en el mundo de mis ojos, en mis corazones, en mis corazones, que me puedo poner en su sueño, que me puedo crecer en mi beso, me consume hoy la vida de la iglesia. El beso de tu boca alentador, que me diste en mi atada de ilusión. Yo lo guardo, yo lo guardo, en el fondo de mi corazón, me parezca el cielo en mis corazones. En mis horas del sueño me sonar, y el recuerdo del cielo me merezco, me consume hoy la vida de pesar. Gracias. 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 Gracias.